muy buenas a todos bienvenidos un día más a un nuevo episodio de dark souls 3 episodio número 7 vale y bueno tengo que deciros que antes de empezar con este episodio os voy a pasar un resumen porque como recordaréis en el anterior con el viejo rey demonio no pude derrotar no me quedé con un sabor agridulce en el último vídeo y luego fuera de directo pues fui a por él vais a ver cositas que conseguía antes de ganarle y veréis al final como logró derrotarlo aquí os dejo el resumen vale pues vamos a ver antes de ir a por el viejo rey demonio una cosa que hice y es intentar mejorar la la uchi katana vale y recordé que bueno editando el vídeo anterior que las catacumbas aquí de carlos en la primera hoguera que encontrábamos al salir corriendo no me di cuenta pero vi que me había dejado un par de de cosas de objetos y fui a por ellos y casualmente uno de ellos tenía un fragmento grande de titanita con lo cual me pude volver ya por fin ir al andré y conseguir la chica tan allá a más 6 así que ya teníamos la espada mejorada pero además también me fui a la anciana que vende resina de pino dorada y le compré las tres para poder ir al viejo rey demonio con todas las posibilidades y aquí os dejo el resumen por aquí os dejo el vídeo de cómo lo vencemos por fin el viejo rey demonio como veis la electricidad ayudaba mucho y Gracias por ver el video. 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 Seguimos con las vidas y recuperé las almas que se habían quedado aquí porque el último boss no nos mató. Bueno pues visto esto ya como habéis observado al final con la resina y habiendo subido la espada logré ganarlo en la primera. Veréis que hay 42 muertes porque también editando el video anterior me di cuenta que había una muerte que no había subido con lo cual no eran 41 son 42. Y nada pues vamos a seguir vale también comentaros el personaje después de derrotarlo estamos a 26 de vitalidad 23 de resistencia y 28 de destreza vale como puntos más importantes. Así que nada bien buenas tardes. 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 Vale sé que este puente hay que cruzarlo hay un bicharraco verdad es que ya lo sé voy a intentar vencerlo voy a intentar ganarlo cuando pase esto ya no podré volver por este puente. Sí, sí que puedes Podré volver aquí, ¿eh? Vale Sí, y justo ahí delante hay una hoguera En el otro lado, ¿no? O sea, podría ir a la hoguera Y luego ir a por el monstruo, al bicho ese, ¿no? También Vale, pues casi voy a intentar primero ir a la hoguera Y luego me lo intento cargar, a ver si puedo, ¿vale? ¿Sí? Sí Creo que además para esto Me voy a enchufar un asco ¿Vale? Y nos vamos Vale, corre sin parar, ¿no? Bien Sí Mira que estás Sí, hombre No pienso mirar Ah, bueno, pues no me ha pillado, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué mal rollo, tío! Vamos a darle a la hoguera Al menos aquí ya estaremos aquí, ¿no? Sí Musgo escarcha Desde aquí no le puedo dar, ¿no? A ver Ay, mira, desaparece, tío Vamos a intentarlo Vamos a intentar ganarlo, va A ver No se diga que no lo intentamos, va Uy, ¿dónde está? Ahora aparecerá Ahora aparecerá No aparece A lo mejor tengo que volver Uy, ¿dónde está? Hostia Debería aparecer No, no aparece Bueno, pues ¿Tú lo mataste a este? No Pero mate a otro que hay más adelante Que se cual Pues va Pues ya lo haremos Vale ¿Qué hacemos? Irizil es bastante lineal toda ¿Sí? Voy probando Voy A ver, por aquí hay unas escaleras Por aquí no hay nada Voy a mirar si Si hay algo para Palmear Por aquí hay algo Pero aún no puedo Vale Pues está claro, ¿no? Aquí casi me dejo esto Vale Vámonos Ahí déjame una cosa Vale Si los enemigos de esta zona son Muy fuertes Buah Hostia A ver, qué susto No, este no Esto no es enemigo, ¿eh? Qué susto me he dado Eso sí Eso sí Ah, vale Esto es un atajo Hostia Míralo Ah, les quitas mucho Ya, a ver Yo también Ah, yo les quito Mucho menos ¿Sí? Sí Pues entonces Lo puedes hacer Venga, hombre Viene otro Vale Hostia Uy, este está fuertísimo Bien Armadura de caer Montífice Qué guapa, ¿no? Sí Esta, ¿no? Sí Se ve como raro Pero es bonita, ¿eh? Es bonita Y ruedo No es fea Pero me gusta más la mía Hay que buscar ya los pantalones Sí, tienes razón Bueno, bueno Eso ya farmearé algunas almas Para comprarlos ¿Vale? Vale ¿Se puede ir bien a buscar algo? No, pero hay un objeto Ah, pero ya no los necesito Que rabien Bueno, no pasa nada Vale Pues... Ay, por aquí también había un camino Bueno, hay básicamente algo aquí Bueno, ya sabes que me gusta mirarlo todo, tío Alma de luchador extraordinario Exhausto Ah, exhausto Leo bien, ¿eh? De momento no voy a usar los estos Porque los tengo bastante mejorados Y sería malgastarlo ahora Siempre suele pasar que los malgasto, tío A ver, aquí que hay Pues no hay una mierda No se puede Que no se puede Voy a bugar el juego Hay un muro invisible Es verdad, no se puede Bueno, a ver qué hay por aquí Ahí hay uno ¿Verdad? Mira Vale, estos son muy débiles Si los atacas tú antes que ellos, mejor Vale El otro es igual que este Parece que sí Sí Eso sí, ahí delante Luego vendrá un enemigo Que sí que es muy fuerte Que es casi como un minigoss ¡Ulo! Así que Si no te ves confiado Puedes pasar de él ¿Sí? ¿Tan fuerte es? A mí me costó mucho Pero pruébalo No, no, si Si me dices eso ¿Viene para aquí? Sí Buah Me voy corriendo hacia allí Todo recto, ¿no? Paso de todos Eh Sí Sí A ver si me pongo aquí en una esquina A ver si me ven, ¿eh? Es verdad, se van para allí Ah, vale, vale Pues déjalos A ver si se van No, va a dar la vuelta Vale, ve ahora Espérate que Es que hay estos Voy a por estos Buah Va, sí, corre Está dando el del fuego ¿Pero quién es? Ese Ay, Dios ¿Quién es? Es que Aquí vamos luego Y aquí a la izquierda Está la hoguera ¿Izquierda aquí? Sí Izquierda Izquierda Vale, bien Aquí dentro ¿Aquí? Ah, sí Sí Qué bueno Bien Ya tenemos una zona hecha Y ahora puedes mirar Todos esos objetos Claro Todo lo que hay por aquí, ¿no? Aquí hay algo ¿Está alguien? No, está muerto Prueba de pacto mantenida Aquí hay unas escaleras también Ah, no Aquí sí Y este es el camino principal Ah, vale ¿Este es principal? Vale, vale Sí Vamos a mirar aquí A ver si hay algo, ¿no? Sí Aquí nada A ver aquí Nada Joder, ¿eh? Cómo estaba chetado ese, ¿no? Sí Aquí a la izquierda No vayas Aquí no Porque Eso lleva a la zona del atajo Para el pontífice Pero como aún no está Vale Vale, ahí como algo aquí Joder, ahora mil fragmentos, ¿sabes? Me queda grande además Aquí hay una puerta, bien Es otro atajo ¿Le abro? Ah, vale Está cerrado ¿Y aquí qué hay, tío? Aquí el pontífice ¿Ya? Pero está cerrado el atajo Ah, vale, vale No hay nada más, ¿no? No Bueno, ahí delante Ahí sí Y venga, más fragmentos Ahora hay mil, ¿sabes? Con lo que me costó encontrarlos Uy Uy Ya me han visto, tío A la hoguera Mierda, no llegaré A lo mejor no entra Ah, vale, ya está No entra, no entra Vale, pues nos vamos Ah, ¿la has visto esta gente? Ah, son estados Qué siniestro Ah, ¿ves cómo se queman las escaleras? Ah, sí, pero no se puede No llevan a ningún sitio, creo Ah, bueno Ah, que es desde arriba o algo Al ser desde arriba se puede llegar Una movida rara Bueno, vámonos Va Vale Vale Vale, eso es el camino principal Pero aquí a la derecha Sí Hay una mejora de estos Ah, tan de miel ¿Es esto? No Por ahí Ese de ahí tampoco es Ya, ya me imagino Pero bueno Que debe ser por aquí, vaya, ¿no? Sí Detrás de la tumba Vale Ah Bien Grande, bien Vamos un momento ¿No? Ya más siete No está mal, ¿eh? Hombre Para venir aquí A ver Me costará, ¿eh? Lo tengo claro Pero preparado vengo O sea Sí Vale la pena, tío Es muy importante en este juego Sobre todo la gente como yo Que no es muy buena Ir bien preparado Y encontrar todo, tío Vale Viajar Ya Más siete Muy bien Volvemos Aquí es Me llaman El butcher El carnicero Venga Vamos a salir otra vez Ahora aquí a la izquierda Ah, vale Bueno, me cargo a esos dos Para que no me sigan Sí No Sé que estaban aquí, ¿no? Son muy lentos Igualmente Oh, qué bueno esto, ¿eh? Sí que son lentos, sí No son muy fuertes, la verdad Se quitan vida, pero Sí, eso sí Si te enganchan bien Pero es que yo creo que ya En este punto Cualquier enemigo Te quita vida Mira otro aquí Ya lo veo Si te fijas Se les ve, ¿eh? ¿Verdad? Sí Uy, perro Ahí hay perros Bueno, vamos a hacerlos Hay más de uno Ya, ya me imagino Y estos son creo que Los peores perros del juego ¿Eh? Vamos a hacerlos Descontro Vale Lo hacemos sin prisa Todo perro es fácil Si se hace sin prisa Claro Siempre que puedes hacerlos Ah, ya, ya Un odioso ese, tío Y ya están, creo Ahora sí Para una mierda de monedas ¿Sabes? Increíble Ahora la vida Ya ves lo mismo La vida que te quitan No es ni medio normal Pero ni medio normal, ¿eh? Venga Uy Uy ¿Qué es esto, tío? Qué zona más asquerosa, ¿no? Vale, esto está lleno De los enemigos Estos invisibles Vale Pasando Paso de... Hostia, míralos ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Dónde tengo que ir? ¿A esa escalera? La escalera es para un objeto ¿Vamos a por él? ¿Es importante? Sí Bueno, no sé qué es Voy a por él Sí Vamos, va No me acuerdo De estos pasos Sí, son muy lentos Ah, y estos se arrastran No hay más ¡Ay! ¡Hola! Mira lo que te quita de vida Solo tocarte ¿Te has dado cuenta? Sí Pero si estaba aquí ¿Una trampa? No estaba aquí Por las vigas Vale, vale Mira, pero hay gente aquí, ¿eh? Ah, que suben Bueno, pues vayan desfilando Escúchame, desgraciado Vayan desfilando Ya está, ya está Mira, ya se me lo cargaré con un flechazo Si puedo O a lo mejor no le da Sí Uy, quizá ahora viene Bueno No aparece Hostia, que dispara Eso es mago Buah, pues que bien Le da al mejor, ¿no? A ver si aún me ve No, no me veía, creo Mira, ahí hay otra cosa Es por aquí Ahí no sé qué hay Ahora iremos, ¿vale? A ver Qué raro, ¿verdad? ¿Te tiro? Esto debe llevar también al camino principal A lo mejor es un atajo Bueno, claro ¿Verdad? Puede ser Mira, mira, aquí hay más Voy a poner aquí No parece que haya nada ahí Creo que sí ¿Sí? Pues venga Si te tiras ahí Hay un cofre debajo Ah, debajo de eso Vale, ok Vale, ok Parece un mímico, ¿no? No ¿No es mímico? Bien No Me tiro así, ¿no? Con cuidado ahí Hay suelo aquí a la derecha Bueno, una lancita Vale, voy a ir a por eso Y me voy corriendo otra vez a las escaleras ¿Te parece? No, a las escaleras ya no hace falta Sí, para salir por el atajo ese, ¿no? Bueno, no sé si es un atajo ¿Y si no, por dónde voy ahora? Por aquí ¿Y debajo? Sí Vale Pues venga Vale, sí Hay que bajar al agua ¿Aquí abajo? Sí Pasamos Ay, no lo vi esto, este Y aquí a la izquierda Corre mucho a la izquierda Ah, si te pones la daga mejor ¿Qué es eso, tío? ¿Dónde estoy? ¿Y dónde voy ahora? Al agua Ah, me tiro ya Vale, espera Sí Y ahora no te... Claro, solo tendría que haberlo sabido antes No pasa nada Se puede hacer sin la daga Todo a la izquierda Me he pegado a la izquierda No, 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 hacia aquí No, hacia aquí Ah, perdón, perdón A la izquierda todo Por el terreno este Vale, pues sigue delante Aquí no te metas Todo al fondo Vale Hay una hoguera ahí Bien ¿Aquí en esta puerta? Ahí dentro, sí Voy a poder No, no te sigue aquí dentro A ver si lo puedes matar con flechas Sí Ah, vale ¿Es uno de estos grandotes? Sí O se ha ido Pues no lo sé Se ha ido Se van, eh, tío Sí Pero... ¿Puedo meterle el agua? Voy a la hoguera Vale Vale Aquí no seguiremos Porque es para otra zona Vale Pero ya tenemos la hoguera, ¿no? Ok Y desde aquí... No, no, no No te... Vale Vale ¿Aquí? Sí Y ahora antes Donde te he dicho Que no te metieras Por ahí Ah, por el puente Por el túnel este, ¿no? Sí, por el túnel ¿Con la daga mejor? No, no, ya no Está lleno de unos enemigos Que se arrastran Pero son bastante débiles ¿Para dónde voy? Vale Vale Tampoco me ha quitado Tanta vida Vale Vale Voy a ir matándolos Creo Un poco cuesta nada ¿Sabes? Hay uno ahí Joder Vale Vale Aquí a la derecha Para salir Pero si quieres coger Algún objeto Sí, voy a pillarlo A ver qué hay Bueno, no sé si hay algo Nada Aquí hay uno Sí Joder Excrementos Qué maravilla ¿No? Altitas paredes Tío Aquí sí que Esto deben esconder algo Vale Vale, vale, vale ¿Sabes qué voy a hacer? Algo que no uso mucho Bombas Voy a tirarla A ver qué pasa Ah, por usarlas ¿Sabes? Fíjalo No fijan, eh Aquí Bueno soy, eh Buah, no le hace nada Las bombas son malísimas Sí Menos para Para un boss, ¿eh? ¿Te acuerdas? El primero Sí Pero que a partir de Cierto nivel Ya No sirven ya No Ojo que llevo 16.000 almas, eh Miel Ponte los estos Sí, esto fuera No, no Si no sirvió para nada Menuda vergüenza Bueno Aquí a la izquierda Hay un objeto, creo ¿Aquí? Sí, aquí a la izquierda Oh, qué bueno Pero los excrementos Tampoco de pena, ¿no? O sea que estoy pensando ¿Hay alguna otra hoguera Bastante cerca o no? No Esto ya lleva al atajo ¿A un atajo con una hoguera? No Ah, bueno Puedes volver Claro Y pasar de todos estos Porque por la puerta no cabe Sí, ¿verdad? Es que llevo 16.000, tío ¿Sabes? Y uso alguna más Por eso Total Total Bueno, no Porque esto es solo un nivel Lo que te vas Yo creo que subiré un nivel Bueno, a lo mejor Tengo que tomarme alguna Ya Pero bueno Ya que estoy Eh, resistencia, sí Vale Que no cunda el pánico Vale Por aquí no será No hay nada Es como las cocinas Vale Muro invisible Seguro ¿Qué? ¿Por qué? No sé Me ha dado la No tenía Vale, mira aquí a la izquierda ¡Hombre! Mis amigos Cuánto tiempo Voy a por él, ¿no? Sí Qué guay Oh, qué bonito, ¿no? Esta zona Vamos a tomar un Sí Hay cuadros del Dark Souls 1 y Dark Souls 2 Le puedo ir por la espalda, eh Creo Lo que pasa es que nunca se hace el backstab cuando voy así lento, tío ¿Hay que ir con el escudo puesto? No Vale, muy bien Me acaban de liar Pero aquí ¿Quién puede hacerse de dónde ha salido eso? Me acaba Mal acabar Acuérdate Acuérdate Eh, bien Tranquilo No puedo ahora Vamos a luchar ahí Ahora De puta ¿Cómo? Este no vuelve Bien Vale, de los arqueros paso Sí, ¿no? Cabrones, tío, eh Es que me voy por la salida esta De izquierda ¿Aquí? No, aquí es para los arqueros Pasamos Vale Vale, aquí Ah, esta es la zona, ¿no? Sí, mira aquí Por si acaso Ah, vale No hay nada, ¿no? Yo sé ya Soy de mirar yo, ya lo sabes A lo mejor aquí No, aquí no, creo Vale, aquí es la zona de los perros Vale ¿Se les ve? No, aún no O van saliendo Supongo que ahora me irá Miradlos Oh, qué manía Oh, qué manía de fijar en eso Invadido Ah, bueno No, hombre No, hombre ¿Dónde vas? No me deja moverme, tío Es que increíble Crack Nada, nada Nada, nada No le hago nada, tío Es que como se ríe de mí Ahí está, casi está Venga Venga Vamos Perros de maniquí De maniquí Ala Bueno, me he quedado sin estos casi Bueno, he matado dos perros de momento De eso os pasa Vale Mira, si quieres activar el atajo Es arriba del todo en la plaza a la izquierda Habrá perros Pero puedes pasar Subo Sí Arriba del todo Ahí dentro ¿Aquí? Sí Vale Sube el ascensor Va, mátalo Va, abre la puerta Y esa es la puerta de antes Y ahí está la hoguera ahí delante Es la de antes Venga, pues vamos La hoguera de antes Vamos, vamos Ahora ya Genial Gracias, bien, eh De nada Y al menos ya tenemos este atajo, ¿no? Me recupero Y tienes almas, eh Podríamos Con las que tengo Podríamos subir un nivel, eh Estoy de acuerdo contigo Mira Cinco Seis Siete Ocho Sí, ya está ¿Verdad que sí? Sí Con una de estas Y una de estas, ¿no? Sí Y mira si te puedes comprar los pantalones Estás obsesionado, eh Con los pantalones Claro Vale Vale, venga, va Pero porque eres tú, eh Así que me los puedo comprar, eh Sí ¿Dónde están? Ah, no Ahora es comprar Claro, claro A ver ¿Cuáles son? ¿Querdan estos? Eh, aquí Grevas de muerte Sí Ya va Y ahora me gasto otra vez almas Y ya está Sí Necesitas cuatro mil más ¿Verdad? Sí Pues venga, me gasto esto Esto Eh, sí Que mi hijo quiere que sea un Souls Fashion Abajo a la izquierda Oh, es verdad Les queda muy bien Mejor ahora Mientras ruede rápido Bueno, rápido Sí, ¿no? Sí Sí, sí, perfecto Venga, y subimos un nivelito, va También, ¿qué hacemos? Bien, va ¿En qué lo invertirías? ¿Qué te dice tu...? Vitalidad ¿Vitalidad? Venga Sí Tú mandas, compañero Y luego dejo la ascensora arriba, ¿no? ¿Ya? Sí Si me matan ¿Ve aquí en las escaleras? Sí Sí Sí, ve por aquí yo ¿No la ya está ahí? De momento, sí Vale, bien Y aquí arriba habrá unos caballeros pontífices Aún aún no ¿No? Vale, solo hay dos tíos aquí, es fácil esto Este trozo que decir, de empezar desde el ascensor me refiero A ver, perdona, es que me gusta mirar, ya lo sabes Se oye, se oye algo aquí Hay algo, eso está claro Vale, detrás tengo uno Gracias Bueno, voy a... Nada, tranquilo, voy a traerlos hacia mí Ahí están Guau No Vale Bueno, no he muerto Mira, 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 mira Toma, ya Anda, hay un sitio para subir Vale, cagado Hostia Qué bueno, tío Qué bueno No sé ni cómo lo he hecho, eh Mira, hay un camino bien ¿Será para asaltarse estos enemigos? Ah, claro Sí Los pies aquí arriba, míralos No Uy Qué fuerte que llevo vida para parar un carro, eh Joder Pero qué lástima, tío, de haberme caído Había otra ahí tirada en el suelo, ¿lo has visto? Sí Bueno, pero es un buen sitio, eh Porque si vas por aquí, puedo pasar de todos No puede ni moverse el de gracia Vale Es bueno saberlo, eso, eh A ver aquí qué hay Es aquí, ¿ah? Sí, pero vamos a abrir el atajo Ah Alma de luchador Algo se mueve por mí Sí, un caballero Un atajo, va Pues dónde está el atajo, bien Bueno, hay que matar a los caballeros Hostia, ¿este? Sí, ese lleva una guadaña Uf, ya me ha visto, eh Ah, tampoco quita tanto Esa que quitaba más Vale, este es uno Ahí ya está el otro, ¿no? Sí Sí Va a ser que por aquí delante Aquí abajo Y aquí está el atajo Toma, ya Vale, ya está ¿Puedo pillar eso? Sí, hay un tío de fuego Pero sí Bueno, es que realmente, claro Si me voy con seis estus al jefe Tengo un problema ¿Sabes? ¿Y el atajo y la hoguera dónde está? En la hoguera ya la tienes ¿Dónde está? Aquí Aquí a la derecha ¿Aquí arriba? Sí Es la misma Juro que no me acuerdo Es que no me ubico, tío Pero como no te acuerdas No tengo memoria Es la misma de siempre Orienza Cive Sí, eso sí Pero que no sé llegar He llegado desde un sitio diferente ahora, ¿sabes? Vale Venga, estoy Aquí nada más salir a la izquierda Sí, ahora sí Ahora sí No, pero no vayas por el medio Ah, vale De aquí a la izquierda Ah Aquí no Bueno Un poco más Si me dices nada más salir Vale, por aquí, ¿no? Sí Y vas por aquí No te tires Y ahí está la puerta Aquí arriba, ¿no? Ah, claro, claro, claro Pasa de todos Sí Pasa de los caballeros también Y aquí está ¿Es esta? No, pero Vale, vale Perdón, perdón Que no había visto Ya Bueno Madre mía Lo que se viene Un salescudo Da vuelta No te la pongas aún Bueno Ah, por la cinemática No, porque quizá mueras No, no Seguro que muero Ah, claro Y solo tienes tres Uy, lo he perdido No tiene backstab, es verdad No, no se le puede hacer No Mierda, puta Labrón No tienes vida Ya, ya Me ha desequilibrado No puedo curarme No puedo No me da tiempo Ni de curarme En estos, tío Bueno, bueno Va O estarme así tres horas Pues no Pues no No es verdad No es verdad No es verdad No puedo Cuando Si no me da Ni un margen Es que no No hay manera Necesito curar esta mina No puedo No puedo No puedo No puedo Oh, mierda Bien Bien Apártate, apártate No lo sabía No lo sabía No lo sabía No lo sabía Tío Bien Si no, si no va bien el timing Primero Pero ese ataque, por ejemplo Te quita muy poca vida Sí Los ataques con la espada morada Aquí tampoco Ay, no Se me ha desfijao ¿Qué? Cuando hace el ataque ese Se desfija Ya Va Venga, desgraciado Y es fácil Pam Ese te pasa por encima Sí Sí Ese es el combo difícil Intentaré curarme Vale Ahora Correcto Vale, le vas mirando Sí No 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 Ah, le he cagado Pensaba que este podía también, eh Bueno, pero me he curado Bien Dale ahí Va, espérate Que me quiere pillar Me quiere liar Me quiere liar Lo sabía Lo sabía Lo sabía No me lo esperaba, eh No pasa nada Cúrate ahora Vale, bien Vale, espera Venga Sin prisa, eh Bien Sí, sí, sí Timing, timing Timing Vale Vale Me tengo hora Tengo que restar Stamina Vale Vale No, he cagado creo No, 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 bien Bien ahí Ahí le puedes dar Va, apártate Ponte el asesino Y ahora empieza a darle Ay, no me deja Ahora Ahora, dale mucho Ahora harán lo mismo Todo el rato Pero un poco más tarde Sí, primero matar a la sombra Acuérdate, ¡ah! No Mierda, mierda, mierda Estoy cagando El problema es con la sombra Cuando la mates No muere, tío, la sombra Es una puta Está poca vida la sombra Un golpe más Sin sombra No, no me mates ahora Hijo de puta No, 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 no Ahora Vale Dale, dale Dale, dale Ah, perro, ¿cuántas veces me invoca? Ah, si posible, imposible Ah, ya Me han venido abajo No tengo estos Buah, no puedo ya Tú no tienes miel ¡Puta! Yo no tengo estos miel Y a la otra ¿Cómo voy a poner? No Casi lo tenías Solo tienes que Intentar gastar menos Estos en la primera fase Y esta la tienes Le quita más vida al veneno ¿Eh? Sí Ah, no me esperaba ese No te he quitado vida Casi No Oh, carajo Cabrón Este es muy bien De estos Vale, aparte de Y aún no Ahora Mierda Mierda No, no puedo Es que no puedo Ah, muere No llevas los estos No puedo Si es que me están acribillando Te has puesto largo Gracias, bien Gracias, tío Tienes muchos estos Tú puedes Vale, ahora vienen a por ti Que no lo veo, tío Tienes muchos estos Lleguis Aquí Gracias, tío Mierda, no, vale. Mierda, mierda, me tiene. Estoy muerto. Ah, pin. Come on. Vale, vale Vale, ahora un no, un no, un no Ahora No, hoy le doy una patada No te creo, yo no puedo, no puedo Es que no, no, esto no me lo hagáis, tío No, 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 hombre O ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Tomar ¡Como la pontipide! Vamos Joder Subidón Vaya subidón Te gané Sullivan Te gané Te gané Dios Tengo que hasta ver cómo estaba de vida Antes de matarlo porque Ni me he fijado ya de la tensión que llevaba Ya pasaba del De la sombra y de todo Qué subidón llevo Qué subidón llevo Qué subidón Qué subidón, el subidón más grande De todos los jefes que me he enfrentado a Dark Souls Qué subidón, qué combate, qué locura Dios mío Increíble 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 No tengo palabras De lo de este combate Para describirlo No tengo palabras Buah Estoy sin palabras Bueno Me voy Al santuario del enlace No me quedaba casi vida Estaban los dos ahí Y al final he dicho Nada, nada Si me pierdo aquí con la sombra Me destrozan Voy a por el otro ya Como si no hubiera un mañana Me voy a beber tu alma No sabes cómo No sabes cómo lo de la resina ha funcionado Para el primero Si ya habéis visto Me lo he cargado a la primera Y eso me ha ido bien Aunque realmente cuando ya luego lo invoca Lo invoca deprisa Y ya no te sirve de nada Lo he invocado hasta tres veces Y no está nada mal Pero bueno Lo hemos hecho A ver Vamos a subir de nivel Vamos a tomar su alma 12.000 que te dan Tampoco Podría andar más Sin duda El boss más difícil del juego Por lo menos hasta ahora para mí Sin duda Vamos a ver Vamos a subir Uno la destreza Uno más de vitalidad Y no me jodas Que no podré Es que me lo fundo todo Tío con dos A ver si voy a hacer eso Vitalidad y destreza Mírate Me quedo con 1.300 Tío es increíble 1.900 Pero bueno Lo hemos hecho Nueva zona superada Yo creo que esto Me da la sensación Para mí este jefe Es un poco Un poco Salvando las diferencias De De boss Pero es la misma sensación Que tuve Cuando en Dark Souls 1 Acabé con Orstein y Smoke Es decir Estoy en un punto Como no sé si es la mitad del juego Un poquito más Pero Como en un punto ese Que dices Aquí el juego te quiere decir O sigues O paras ¿No? Y Y joder Y ha sido muy 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 desafiante La verdad Pero la sensación De haberme pasado este Es mucho más bestia Mucho más satisfactoria Porque Así como Orstein y Smoke Me los pasé Al final Con la armadura de Hubble Y utilizando Todas las artimañas posibles Este me lo he pasado Por mis cojones O sea que El subidón aún es más grande O nada Lo dejamos aquí Con Tipe de Sullivan derrotado De este sí que no me voy a olvidar Jamás de su nombre Hoy ya está He soñado con él esta noche Os lo puedo asegurar Y nada Nos vemos en el próximo episodio Ya miraréis No sé si llevo 50 O alguna más Alguno a lo mejor Me he olvidado de subir alguna vida Ahora sí Cuando ya prepare el vídeo Para subirlo a YouTube Si me he dejado alguna Ya la añadiré Y nada Nos vemos muy pronto Gracias a todos Y adiós